La publicación titulada La corrupción, sus caminos e impactos en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte de Centroamérica estudió la relación entre la corrupción y la democracia, destacando que este flagelo social en El Salvador, Guatemala y Honduras tiene características especiales derivadas de aspectos históricos, la construcción de estados débiles, periodos autoritarios, guerra civil y sistemas contra insurgentes y el menoscabo de la independencia judicial. El libro del ISEFI identifica ocho caminos principales que llevan a la corrupción entre los que destacan la legislación desactualizada, la institucionalidad débil, sistemas de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos y sistemas electorales de partidos políticos sin el rigor democrático, así como acceso deficiente a la información pública, participación ciudadana escasa, conflictos de intereses e impunidad. El libro revela además que en Honduras los casos de corrupción relevantes analizados corresponden al periodo 2007-2014 y produjeron una pérdida estimada de recursos equivalentes al 4,3% del PIB de ese país centroamericano. En tanto, que en El Salvador los casos relevantes de corrupción analizados en el periodo de 1989 al 2014 revelaron que se produjeron una pérdida estimada de recursos equivalentes al 2,1% del PIB de ese país centroamericano. En Guatemala, los casos relevantes de corrupción entre 2008 y 2017 revelados por la publicación del ISEFI estiman que tan solo en un año las pérdidas por la corrupción equivaldrían a cuatro veces el presupuesto del Ministerio Público en 2015. El libro además destaca que la corrupción debe ser entendida y enfrentada como un problema que no es exclusivo del sector público pues afecta y es especialmente relevante en el sector privado empresarial.